No, no, no No, 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 no No, 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 no Yo nunca toleraba la intensidad Y conmigo ves, nunca se sabe Un día de hoy dentro de sí Y yo soy masoquista Tú eres puro, puro chantaje Y siempre es a tu manera Yo te quiero que no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Y más libre con el aire Tensito Tú eres puro, puro chantaje Tú eres puro, puro chantaje Tú eres puro, puro chantaje Y siempre es a tu manera Yo te quiero que no quieras Puro, puro chantaje Y puro, puro chantaje Y más libre con el aire